La medicina sin lugar a dudas avanza tecnológicamente y en muchas áreas de la ciencia. Una de estas es justamente el cómo hacemos los test diagnósticos. El ir a un laboratorio, en ayunas por ejemplo, hacer un examen de sangre, es parte de lo que hacemos habitualmente. Pero hoy día se están desarrollando otros test que permiten que usted esto lo haga incluso en su casa o en algunos casos asistida por un auxiliar paramédico o una enfermera. Estamos hoy día en el programa junto a Polet Salazar, gracias Polet por estar hoy día con nosotros y a Julia Órdenes, gracias Julia por estar hoy día con nosotros, enfermera, además gerente de Orden Care. Ha ido evolucionando esto, uno se imagina 10 o 15 años más atrás, donde estos test no existían y hoy día cada vez el desarrollo va a poder lograr hacer la pesquisa temprana de muchas enfermedades. Fíjate, dentro de eso, dentro de eso, y ya fue tema de comentario, incluso se habló en las noticias también, del VIH. ¿No es cierto? Que ya vamos a entrar a ese tema. ¿Cuáles son los test que se manejan con mayor habitualidad o son más habituales en el comercio, en el mercado? Mira, en el mercado hoy en día la oferta sigue limitada a test rápidos de libre disposición, digamos, de embarazo. Embarazo. Sin embargo, hay diversas empresas en las cuales ya se están viendo las opciones de VIH, que es el más demandado, dado el aumento exponencial que ha tenido en los últimos años. Y también tenemos seguidos por el test rápido de Lycobacter pylori, que es esta bacteria que se aloja en el estómago, ¿cierto? Y el del antígeno prostático. Y además hay otros como sífilis y hepatitis B. Ahora, la muestra que tú tomas es distinta en los distintos test. Por ejemplo, el test del embarazo es la orina, ¿no es cierto? Y medimos gonadotrofina coriónica, que es una hormona que es igual a embarazo, digamos, la gonadotrofina coriónica. Hay otros test que usan saliva y otros que usan sangre, ¿no es cierto? Directamente. Estos test, si podríamos ir mostrando, por ejemplo, algunos de los que tenemos ahí. Mira, este test, por ejemplo, es para medir antígeno prostático y se hacen todos con una gota de sangre. ¿Esto es con una gota de sangre? Sí. ¿Este test es un test que yo puedo hacer en mi casa? ¿Yo lo puedo hacer o tengo que tener la asistencia de alguien que lo haga? Sí. Todos los test, hasta la fecha, deben ser tomados por un profesional de salud, en este caso una enfermera o enfermero. Correcto. Deben ser tomados por un profesional de la salud porque la técnica es simplemente una muestra capilar, mayor a la de un hemoglucotés o de un colesterol total, que son los más frecuentes, y tiene que ser tomado de una manera también con un procedimiento especial. Correcto. Y además su interpretación no es tan sencilla como la de un examen de embarazo. Como el examen de embarazo. Yo veo unas maquinitas allá, Polet, si nos podrías mostrar lo que tienes allá y qué son esos equipos que trajeron. Bueno, este principalmente también es a través de una muestra capilar. Ya. Y ahí podemos hacer un perfil lipídico, sin necesidad de estar en ayuna. Correcto. Esto no necesita estar en ayuna. No. Y puedo hacer un test lipídico. Sí. Pregunta, lo que yo obtengo en cuanto a resultados, tanto en el test lipídico que tiene este equipo, como en el rapid test para el antígeno prostático, ¿tiene una sensibilidad y especificidad similar al que yo me haría en sangre en un laboratorio? ¿Es equiparable? De hecho, estos exámenes, todos estos exámenes rápidos que nosotros tenemos están aprobados por el Instituto de Salud Pública acá en Chile y por la FDA en Estados Unidos. Todos vienen de Estados Unidos. Y la sensibilidad que tienen es de un 99,8%. Por tanto, el helicobacter pylori y el antígeno prostático nos ayudan en la detección precoz de todas estas enfermedades y ayudan, por supuesto, al equipo médico en el diagnóstico oportuno de estas patologías. Correcto. Tenías otro más. ¿Este de qué es? Sí. Este, por ejemplo, es de sífilis y este es del helicobacter pylori. ¿Podemos abrir uno para mostrar acá? Sí, este justamente está abierto. Ya. ¿Este para qué es? Este es para el helicobacter pylori. Ya. Esta es la bacteria que se aloja en el estómago y que está asociada a cáncer gástrico. Correcto. ¿No es cierto? Muchas personas pueden ser portadoras del helicobacter pylori. No necesariamente hacer la enfermedad, no necesariamente hacer cáncer gástrico, pero en los pacientes con cáncer gástrico sí se ha notado, se ha visto que hay una alta presencia de esta bacteria que es el helicobacter pylori. Sí. Bacteria a la que podemos hacer una por la endoscopía, pues los doctores pueden hacer el test directamente por la endoscopía, el test de uriaza, que también se puede hacer, y esta sería otra solución para poder hacerlo. Correcto. En este caso también es sangre. Sangre. También lo utilizas con sangre. También son gotas de sangre. Y también tiene que haber un profesional que asista a este examen. Y la pregunta entonces es, si tengo esta alternativa que son test rápido, ¿en qué simplifica, no es cierto, que yo tenga que ir a un laboratorio, hacerme un examen en un laboratorio y esperar que me entreguen el examen? ¿Cuál es el factor de rapidez o qué problema soluciona? Mira, todos estos exámenes primero se hacen con una muestra capilar, lo cual simplifica el procedimiento y hace que se pueda hacer en una oficina o en el mismo domicilio de las personas y el resultado siempre está en 5 a 10 minutos. Entonces, ya, el lugar donde lo hago, ¿no es cierto? Tengo más accesibilidad, no tengo que ir a un laboratorio a hacerlo, ¿no es cierto? Y segundo, la rapidez que tengo la muestra. Es decir, ustedes pueden ir a un centro, una oficina, a una institución X, a una municipalidad, a hacer estos test e inmediatamente hacer el informe, lo tienes que estar esperando y lo hace en la comodidad de tu hogar casi. Y además, todos estos test, bueno, en otros países, en España, en Estados Unidos, se ha estudiado que, dada la alta sensibilidad que tienen, son muy buenos predictores del desarrollo de esta enfermedad. En el caso del antígeno prostático, de prevenir antes de que se desarrolle el cáncer y en el caso del helicobacter pylori también. Correcto. Polet, me quedo una maquinita más que antes, usted está a su lado, ¿esa? Polet, ¿qué es? ¿Esa? ¿Sí? Esta permite mostrar el colesterol total. ¿Colesterol total? Sí. Ah, perfecto. En la misma función que esta, pero... Una muestra de sangre. Claro, una muestra de sangre, pero acá muestra el colesterol total. Perfecto. Estupendo test, fíjate cómo la ciencia y la medicina va avanzando, facilitando, ¿no es cierto?, a las personas el poder chequearse. Ahora, lo importante es que la gente se chequee, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso es que vamos al domicilio o a la oficina para simplificar la vida. Para poder hacerlo. Muchas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Polet, muchas gracias por estar también en el programa y gracias, por supuesto, a Orden Care, que ha estado hoy día en el programa. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes.